Buenos días, nos encontramos en Cobán, Alta Verapaz y bienvenidos a una nueva aventura, hoy vamos a conocer un balneario se llama Sesemalú, que queda en la carretera Camino de Chisek entonces espero que les guste y igual, caminando y en bus y todo, lo mejor está por llegar lo mejor está por llegar, vamos ya en el camino, hay que usar el mercado, realmente el mercado aquí de Cobán ya he pasado varias veces, pero pues es interesante, toda la diversidad es lunes, son las 8 y media de la mañana y bueno, el mercado ya está lleno me gusta pasar por los mercados, me gusta, me gusta muy interesante ver toda la diversidad de frutos, de verduras que hay y pues yo me siento muy contento que Guatemala tenga esa diversidad entonces, está súper interesante en los mercados se puede comer muy muy barato o sea, estoy seguro que aquí con 5 que sales puedo desayunar y desayunar bien pero ya vengo desayunado porque vengo de la casa de la abuelita estamos ahora en el parque central de Cobán realmente, pues el parque es muy pequeño, pues la ciudad tampoco es muy grande pero pues tiene ciertas edificaciones como muy especiales Cabal, aquí pegado al parque se encuentra el edificio de la municipalidad se encuentra la catedral de Cobán y pues es interesante que pues todos tienen el mismo tipo de de los lugares importantes están rodeados o rodean al parque siempre y aquí hay otra como estructura que representa una histórica joven arquitectónica de Cobán construida por don Rafael Villacorta Estoy en la terminal del norte de Alta Verapaz pues aquí en Cobán me van a tomar el bus a Chisec entonces, estamos buscando el lugar ya tomamos el bus nos bajamos en Sesemalú pero vamos cerca ahorita de la puerta pues vamos allá vamos allá Estamos en el bus a cinco minutos de Asesemalú estamos en el pueblo ahorita que se llama o aldea Cobbets realmente el bus que tomamos es camino a Chisec pero nosotros nos quedamos en la ruta entonces igual nuestro ayudante del bus como que no sabe a dónde es pero igual, bueno, no sé si sabe porque me ha hecho una cadáver rara pero bueno, ahí vamos y pues Google Maps estuvo fallando pero ahorita ya regresó a la normalidad estamos en plena carretera y allá va el microbus en el que llevamos y estamos ya en Sosemalú, vamos a entrar vamos a ver qué tal, nunca había venido acá entonces, vamos por allá el lugar también tiene unos pequeños columpios los cuales nos estamos meciendo ahorita para descansar, pues el lugar está muy verde pues se oyen los pajaritos está muy bonito, muy bonito entonces los invito a que vengan a Sosemalú, Jardín del Río realmente está en la carretera Camino Chisec entonces, como les decía dejemos, paren, pajara, paramos y nos paró el bus nos cruzamos la carretera y ya estamos aquí entonces vamos a aventurarnos ahora por los senderos ¡vamos ya! estoy ahora en la parte de abajo pegada al río que es el río que está aquí en Sosemalú que se llama Jardín del Río y tiene todo el sentido que se llame así porque pues está el río aquí el río realmente el agua que tiene es turquesa y es muy tranquilo vamos a ver si nos metemos en un rato aunque realmente no traigo cosas para meterme pero pues no hay mucha gente igual me puedo meter hasta me podría meter así solo así hay un pequeño sendero está la cueva que vamos a ir a explorar en un rato nos estamos a nivel del río realmente el agua es muy muy cristalina yo les dejo aquí esta toma porque incluso se ven los peces hay unos cuantos pececitos o renacuajos no sé lo que sea está muy cool el agua está muy muy transparente mi espíritu aquí dice que hay una cueva vamos a ir a ver la cueva realmente la dirección está para allá y pues vamos a ir a la cueva creo que uno se puede sumergir creo que es una como cueva subterránea en las fotos que vive el lugar entonces puedo poder grabar sin que se moje todo y bueno vamos allá vamos allá esta es la cueva justo allá abajo se está corriendo agua pero realmente no sé cómo bajar porque es que no se ve como un paso donde pueda poner el pie y realmente pues primero la seguridad bueno si no me mato primero les voy a explicar cómo subirse una rama esta rama que está a mi izquierda si se ven se dan cuenta ya casi me mato primero solo al bajar la grada de cemento entonces esto lo pueden seguir los simples pasos que es ver dónde poner el pie para no matarse lo que vamos a hacer está tomando unas fotos muy bonitas aquí arriba nos subimos y vamos poco a poco llegamos a una posión muy ortodoxa y bajamos igual no sé si se va a oír de allá para acá entonces aquí estamos ya en la rama para las fotos el jardín de río tiene un pequeño jardín botánico aquí donde hay diversas especies de flores y plantas pero yo les voy a mostrar aquí más o menos algunas pues no me conozco todos los nombres pero está interesante tengan este pequeño jardincito acá vamos a ver Les pido este video aquí en C.C. Malú, que es el Jardín del Río, está a 42 kilómetros de Cobán, son 50 minutos en carro desde Cobán y está en la ruta Camino de Chiseca, entonces espero que les haya gustado este video, realmente el lugar está muy bonito, al final no me podía meter a la cueva porque es por la época, en verano se suele entrar a la cueva y necesitan una escalera porque realmente está algo profundo para pasar, entonces espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse para más videos de aventuras aquí en Guate y espero que les haya gustado conocer C.C. Malú, a mí me encantó y a lo mejor está por llegar porque vendrán muchos más videos de Guate